Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó durante el foro IHS CERAWIC que este año el Gobierno de la República pondrá en marcha acciones para acelerar la aplicación de la reforma energética en el país. El secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió el Premio Excelencia y Liderazgo Gubernamental del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona por sus reformas y avances en telecomunicaciones. El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, advirtió que respetará la decisión del electorado británico si su voto es a favor de salirse de la Unión Europea en el referéndum del próximo 23 de junio. El secretario de Economía, Il Defonso Guajardo, estimó que al término de la presente administración, la inversión extranjera directa será en total de 180 mil millones de dólares, 30 mil millones más de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. El intérprete Luis Miguel ofrecerá cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional los días 30 de marzo, así como primero, dos y tres de abril, a 25 años de su primer concierto en este recinto. El delantero mexicano Cuauhtémoc Blanco será parte de los festejos por el Centenario de la Fundación del Equipo América, con el que disputará el partido de la fecha 9 del Torneo Clausura 2016 ante Morelia. Durante un homenaje celebrado en el Centro Cultural Universitario por sus nueve décadas de vida, el historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla aseguró que a lo largo de 90 años ha tenido el privilegio de conocer a tanta gente y que su vida ha sido muy feliz. Notimex. Comunicación global.